Porque yo creo que es bien importante hacer comedias familiares, comedias de moro blanco, comedias que involucren a toda la familia y que hagan del cine una experiencia colectiva y cambio de ruta es una oportunidad extraordinaria para que la gente tenga un momento de convivencia muy agradable. Yo creo que el hecho de que estemos produciendo el cine aporte bastante y un reflejo de ellos son los últimos estrenos que hemos tenido y que el público está respondiendo de una manera muy favorable, nuestro público está volviendo a ver el cine mexicano, que eso es una cosa extraordinaria. Bueno, mi personaje Invento es un personaje, este, el mejor amigo de la guía de turistas, de Dicté, este, su compañero de aventura y la ayuda a realizar el sueño de crear su propia compañía, su propia compañía de turistas. Seguir haciendo documentales, seguir haciendo comedias románticas, seguir haciendo comedias, no nomás románticas, eso sería parcial, tenemos que seguir haciendo terror, suspenso, aventura, entonces experimentar, y yo creo que es también de una manera que vamos a lograr la excelencia. no hay milagros sin trabajo, no hay milagros sin trabajo, yo creo que el trabajo siempre lo modera, y pues la gente al final de cuentas se da cuenta de cuando no trabaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!